Aquí comienza la diversión, todos disfrutando con Jesús Ocho. Unos se ríen, otros botan caja, pero al ver su mirada solo dicen caja. Así lo sabe y quien lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe y este programa se gozó. ¡Es Jesús Ocho! ¡Con sus sueldas! ¡Bienvenidos a Jesús Ocho! ¡Eh! ¿Y dónde está la gente más animada? Hay gente más animada que ustedes. O sea, no se crean tanto. Muy buenas noches a todos. Hoy estoy coronado. ¿Me coronaron esta semana? Una pelada debe estar en la casa. Ya me lo coronaron. ¡Cómo fuera! Entonces, estamos hoy aquí en este programa que... ¿Cómo se llama? ¡Es Jesús Ocho! ¡Es el público que hemos contratado para hoy! ¡Maravilloso público! Bienvenidos a este maravilloso programa. El programa que se transmite desde el Parque Bibliotezca de Belén y paraliza a todo el musdo. En este momento todo. Wall Street se queda así. Esperemos. ¡No vendan! ¡No vendan todavía! ¡Están dando susos! ¡Eh! Recuerden que nos pueden llamar al 441-10000 o 018000-414-0999. ¡Ay! ¡Me veo tan lindo con esto! ¡Pilladome! Señorito Suso El Pazpi. ¡Señorito! ¡Ay, María! Entonces... ¿Cuál es? A las de Cartagena también les dicen señoritas y uno no sabe. ¡Nos pueden ver por la página web! ¿Cierto? Usted entra por la página web www.telemedellin.tv ¡Ahí nos observa! ¡Ooooh! En Bismeo. ¿Dónde yo te veo? Usted anota ahí. Bismeo Suso y sale El Pazpi. Salgo yo. Y también gracias. Gracias, muchas gracias a la policía metropolitana. ¿Cierto? Que nos cuida. A Covisté. A Covisté. Y al CINPAC que ha tenido un voleo del Berraco esta semana. Un aplauso para la gente del CINPAC. Que esta semana, pues, dé cuenta de la presidenta. Es que para los que están en el extranjero, se nos inundó unos carritos. Se nos inundaron las casas. Una inundación. Y entonces la gente del CINPAC es la gente que ayuda aquí a los riegos y la prevención y todo. Corrieron. ¡Oh, my God! Había un gringo, pues, en una capacitación. Y entonces corrieron y nos ayudaron. Un agradecimiento a la gente del CINPAC esta semana que nos ayudan tanto. Y también, recordale a ustedes que hoy estamos muy concentrados aquí. ¡Hola! Hoy día especial. Hoy hay mucha buena. Hay días que vienen unos gurres. Pues, hoy hay mucha reina. Hoy hay muchas reinas. Hay otros días que vienen muchos reinas cuajo. Pero hoy, si es en serio, yo soy sincero. Si fueran feas, yo les diría, tú no, tú no. Tú tuviste tu época. Y así. Entonces, en este país de reinados, reinados donde reina la injusticia, reina el desempleo, reina la inesquidad, hay miles de reinados. ¿Que por qué hacemos tanto reinado en Colombia? ¡Ah! Séptimo día. Esta es la historia. Soy Suso Teodoro. ¿Será porque a ellas les gusta que las vean? ¿Será porque algunos necesitan justificar un presupuesto? ¿O para trastar de inmistad la realeza de Eurospa? Interesante, pero discutible. Vean, hagan lo que hagan, los reinados en Colombia son éxitos en Tasquilla. Como también lo será la temporada de Tirando Caja con Suso parte Usno, en el Teatro Pablo Tobón. 11, 12 y 13 de noviembre esta semana, coroné cuña. Si bien, si pillan cómo la metí. Debe estar el gerente. Esta me las chocó, pagas. Pase que, mira, tan bonito, Mr. Paspi. Entonces, el reinado es de Colombia. Hay de todos tipos, coslores y sasbores. Que el reinado de la Paznela. Yo no he visto, hay reinado de la Paznela porque es dura, dulce. Y si la tiran, pega muy duro. El que lo entendió, lo entendió. No, se la tiran, no entienden nada. Está el reinado del Borojo. Que gana la candidata maestro fiscal de Tierra Caliente y que se mantenga firme. O el reinado del Marascullá. Ahí gana la candidata que sea arrugadita y amarilla. Entonces, yo pienso, o sea, yo me ponía a think, think. Si las cosas son así, podríamos entonces hacer reinados rebuscados. Por ejemplo, el reinado del Algarroa. Sí, que gane la participante que tenga el olor más fuerte. No, la calificación del jurado sería que se le arriman del jurado. Y al que le crezpen las pestañas al jurado con el olor, esa fue. ¿Vos te imaginás apenas el Rimi y las pestañas? Y no hay, mija, usted gano. ¿Estás bien? Está el reinado del Mamosillo Reventado. Podría ser un reinado del Mamosillo Reventado que las muchachas salgan con una minifalda y ombliguera. Y a la que se le salga el gorrito de aquí, que quede parecida a un Mamosillo Reventado. Lleve su corona. Estás bien, el reinado de Colombia, falta el reinado de los políticos honestos. Claro que ya me imagino ese reinado en la tarima vacía. Y un señor, agüita para mi gente, no vino nadie. O por ejemplo, el reinado de la cantaleta, no. Más de una postularía a la esposa. ¿Vos te imaginás? De reina la suegra, virreina la esposa y primera princesa la amante. ¡Qué caja para pura telenovela! Debe estar el mal en la casa. Mija, ahí se ha un reinado para usted. ¡Banicanor! Yo no he hecho cantaleta, planchando, planchando. Yo digo verdades. Y si usted está tan aburrido conmigo, váyase. Váyase a vivir. A esa que te tiende la ropa, te plancha la... ¡Gan esta pues este león peinado como se asó! ¡Calmate, hombre! No es que es una charla porque estamos viendo sus homen, muchacha. Entonces, un reinado de feos, parce. ¡No! Que los tres que se den el primer puesto así, la pelea por el primer puesto. Angelino, el chigüiro y el totono. ¡Qué cabeza a cabeza! No, no, pero qué miedo porque donde eso lo tramitan por un televisor LCD de alta definición, queda uno... ¡Uy! Le da uno con revoltura en el estómago. Esto es... ¡Ojo! Hay cosas que no pueden fastar en los reisnados. Por ejemplo, siempre las reinas tienen preparadoras de reinas. Presparadoras de reinas. A mí me causa mucha curiosidad una reina que la presparan. Que para que la sonrisa sea espostaña. Que el caminar sea natural. Que sus movimientos sean naturales. Si se supone que lo natural no necesita... Presparación. Interesante, pero discutible. Tampoco fasta el desfile de las balleneras. Pues las balleneras son gordas. ¿Por qué no hacen de las delfineras? ¿Cómo se llaman las que van por...? Las siresnas. Pues el desfile de las balleneras siempre van ellas con un vestido alquilado del carnaval de Río. Acompañados con los sedecanes todos elegastes. Y sexy. Pero uno mira al que maneja la carrocita. Y es un negrito chiquito, flaco. Con la camisa amarrada en la frente. Y con menos dientes que yo. Y lo entrevistan, lo entrevistan. Aquí de nosotros apuntando la reina. Muy contento, muy orgullo para nosotros la gente. Y no basta de todo reinado, los cantantes invitados. Dios, que siempre llegan unos cantantes invitados. Ese reinado viene elegante. Tratando de ser lo más internacional posible, ¿cierto? Y llegan un cantante de huascas. No, hermano. ¿Vos te imaginas en pleno reinado? Porque te fuiste jarretona de los diablos. Un machetazo que duele mi corazón. Por eso es que nos gozan en Europa, hermano. Más ordinario es que una tabú con calcomanías. ¡Claro! Que si yo fuera jurado, o sea, yo jurado Parsi. Yo jurado le haría preguntas innovadoras. Como, ¿crees en el amor a primera vista? ¿Qué harías en una noche sola con un mueco sensual? Pero, si la vieja no me gusta, yo le hago una pregunta filosófica. Literaria, sí, o matemática. Yo le digo, ¿podría usted decirme qué argumento filosófico utilizó Plastón para utilizar su obra La Respública? A mí me le empieza a salir sangre por aquí. Y reventada por dentro. También hay otras que las llaman reinas en Colombia. Marville, ¿la reina de qué? De la tecnocarrilera, ¿cierto? La negra candela, la reina del chisme. Ingrid, la reina de la selva. Le falta el rey, le falta el rey, ¿cierto? Pie de acuerdo a la reina del chontaduro. No, no, ¿por qué? Porque es del Pacífico. Vive firme y se mantiene caliente. Y no es de mí, la reina pirata. Vive quemada. El que lo entendió, lo entendió. Y, no, pero lo bueno es que en Colombia, en los barrios, en las cuadras y en los colegios, hacen reinados. ¿Quién no ha participado en un reinado en mi colegio, por ejemplo? Hicieron un reinado, pero didástico. O sea, las candidatas representaban como las materias que uno ve. Entonces, la señorita española hicieron la pregunta. Y ella respondió, aunque haya gente que no hable bien, habemos muchos que sí. ¿Sí me entendió, doctor? A la señorita geografía le dijeron que si sabía que eran las placas testónicas. Y ella dijo, ay, no, a mí se me gusta mucho esa música. Yo, por ejemplo, apoyé a mi hermanita. Mi hermanita era la representante de matemáticas, señorita de matemáticas. Perdió por un error de cálculo. Calculó mal y se cayó en la tarima. Como que les movieron las placas testónicas. Ah, como Juan Gabriel cuando se cayó, ¿no? No se cayó muy charro Juan Gabriel. ¡Epaque! Como fuera. Y venía hablando de Juan Gabriel, él es reina. Pues digo, rey nacional de la música mexicana. Ahora, las preguntas, por ejemplo, de los reisnados. Ay, usted, ¿a qué persona admira? ¿Qué haría usted si gana el reisnado? ¿Qué es lo mejor que tiene Colosvia? ¿Por qué las respuestas más pendejas son las de las reisnas? ¿Why? ¿Why? Porque las preguntas son pendejas. Entonces, a preguntas pendejas, respuestas pendejas. ¿Con qué sueña usted? Claro, una pelada de reina tiene que decir lo que todo el mundo quiere escuchar. No, yo sueño con un mundo lleno de pajaritos. Donde todos podamos vivir en paz. Y podamos ver el crepúsculo abrazando a nuestros hijos. Donde ellas dijeran lo que piensan. ¿Usted con qué sueña? Sueño con ganarme esta vaina. Que me espere Rafael Novo a la habitación desnudo. Y tener mucha plata para no trabajar más. Y punto, coronamos. Esto hace. Ay, ayudar a los niños de la calle. Ay, 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 ay. Vení, ¿cómo me veo con esta cosa? Termina así, ay. Y ayudar a los niños de la calle. Colombia, no los voy a abraudar. Voté por mí. Gracias por su apoyo. Y yo, echen a Cristian. Ay, echen a Cristian. Pache. ¿Qué es eso? Y es recostada en el mueble. ¿Qué hicimos nosotros? Pache, yo no sé qué colombian que está pensando. ¿Pero por qué? Ay, no. Dios de signos. Pache. Vos te imagínate. El concurso de Señorito Colombia. Rafael Nova representando al Basje. Pirria Boyasca. El cura Hoyos a la costa. Y el gerente de Telemedellín a quién. Al Choscoo. No sé qué le dicen el Chocoramo. Mira cómo goza el conductor del gerente. Y yo fuera de concurso pelado. Yo quedo fuera de concurso. Yo ahí les digo. Vos te imaginas yo así. Yo te imaginas yo así. Hola. Mi nombre es Suso El Paz. Mi represento al municipio de Chupame Este Penco. Y todo el mundo. Ese es. Ese es. Y el pez está ahora ahí. Recibamos al señorito Suso. Luce un hermoso vestido espectacular. Un candidato de gran carisma. Rostro alegre. Mirada intréspida. Luce un hermoso sombrero diseñado por los niños ciegos de Afganistán. Eso da status, no. Eso da status. Las medias son de Agatha Ruiz de Pravada. Su pastelón es de Oscar del arriendo. La carmisa es de Calvin Gaze. Y el saco es de Alfredo Terraza. Ah, y termina así. Ah, y un asesorio que él nos mina del churumbelo. Diseñado por Silvia me lo hace. Es una diseñadora. Yo gano. El caso es que para mí, para mí todas las mujeres del muslo son reinas. Todas son muy bonistas. Ellos logran que nosotros veamos desvelados por ellas, por los cuspados. Hombre, ¿que la mujer es el complemento del hombre? Yo pienso que sí. Sin ellas como complemento, los hombres no tendríamos complemento. Y con eso no les miento porque sigan viendo este programa en su asiento. Ya volvemos a Susos Show, que es un programa que te pone contento. Ay, me salió un beso. Ya venimos. Así. Un saludo también de parte de la directora para Andrés Regifo. Un amiguito de nosotros. Ya volvemos. Don Andrés, los televidentes. A este programa, que hoy va a estar de perrea, mami, perrea. ¡Ah, qué caja! ¡Ah, que a este mañana es de reina! ¡Gracias! Gracias.